Las participantes en la prueba de damas, en la prueba reina, Cuba Tronquilla de Duel Pacheco 2017, vamos a darle un fuerte ronzo. Veremos al concejal de deportes, don Raúl Chedó, la bocina señalando el inicio de la prueba. Estas son las dos más participantes en el Cuba Tronquilla de Duel Pacheco 2017, salen dos minutos del cuerpo, pero no olvides el mismo. Vamos a continuar. Bueno, pues aquí tenemos a uno de los atletas participantes, Isidro Banderas. He tenido un problema físico, he tenido que retirarse y nada más comenzar. Vamos a darle un fuerte aplauso de ánimo a Isidro Banderas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!